hola qué tal buenos días a todos ya estoy aquí ya saben hoy vamos a abrir este rollito espero y no llevarme un como dicen un chasco al parecer todas son del 2021 y pues vamos a buscarle algunos problemas de rotación a ver si existe algo ya saben voltear la moneda como dicen flip it así y pues tiene que quedar del otro lado así pero si es al voltear la queda así quiere decir que tiene problemas no problemas tiene un error de rotación y ahorita en ebay están pagando hasta 70 80 dólares por esas monedas con rotación porque en años pasados no hay muchas no existen muchas los que son amantes o coleccionistas de ese error de rotación entonces las quieren o como dicen las quieren por año y por seca lo que es filadelfia denver o san francisco yo he visto que en ebay venden mucho pero se me hace raro porque es una sola persona vendiendo monedas jefferson y cox y la mayor parte eran proof entonces para que tenga todas todas esas tipo proof y con un problema de rotación es muy raro así que pues vamos a ver bueno aquí tengo el único penny lo que encontré ayer fue lo más sobresaliente no hubo nada más separe los que parecen cobres tengo un botecito ahorita lo alcanzó para que lo vean vamos a enfocar este que es el que tiene ahí lo que es una es una burbuja de aire no es un no es un die crack es simplemente estos estos pennies que son de cooper zinc tienen tienden a formar como burbujas de aire y eso es lo que es esto no es un die crack por eso les digo hay que aprender a identificar todas estas cosas porque el die crack es diferente y déjenme ver por aquí lo tengo aquí está lo que pasa que lo tengo muy retirado vean en todo el tiempo que he estado haciendo cacerías aquí siempre en este contener de plástico guardo todas las que parecen de cobre que no son de que no son de cobre así que aquí hay varios años especialmente en los 80 y los 90 y pues no pierdo nada simplemente ahí hay quizás como 100 pennies que son o quizás más quizás sean dos dólares tres dólares así que bueno vamos a ver vamos a probar suerte imagínense este rollito se ve que lo tenían guardado por mucho tiempo ahí así que vamos a ver qué es lo que hay si tenemos suerte ya saben que la suerte está en cualquier momento y pues si parecen todas sin circulares y estos de los rollitos que les había yo dicho o comentado antes de nf string and sons eso es lo que son estos y vean las vean las que hermosuras todas son del 2021 sin circular perfecto hasta tengo un rollito aquí dije en caso de que no sea pues abrimos otro rollito para hacer las cacerías porque pues no va a ser mucho trabajo no va a ser mucho trabajo voltearlas y pero también acuérdense hay que buscar doble dice en estas monedas como dice o cualquier un dae caro cualquier otra anormalidad así que pues vamos a empezar muy bien muy bien en la mañana estuve vean las 2021 bien nada más y bien la cantidad de pues ya parece circulada tiene gotas de agua tiene rayones golpes y eso que es del 2021 no tienen mucha calidad para todos los que se encuentran estas monedas y quieren ya certificarlas porque pues parecen nueve citas estas monedas no alcanzan grados más de 64 de 64 y para abajo y vamos a revisar las de sus con la lupa porque vean la puerta como se ve como inclinada quizás tenga un double die ahí déjenme ver rápido la veo no 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 tiene no tiene double die pero si tiene algo una un pequeño aquí en esta parte de aquí a ver si aquí está bien una pequeña pequeña de presión en esa parte de ahí y quizás entonces aquí nos salgan lo que es el famoso panal de abeja así que pues vamos a empezar volteando las no busqué ningún cartoncito pero no no tiene el problema de rotación así que vamos a ir por otra aquí está la otra déjenme quito un poco la luz parece que la luz está está afectando ok vamos a ver aquí ahí está ya no se le ve no se le ve absolutamente nada vamos enfócate yo que feo está saliendo yo queriendo hacer las cosas bien y y esto y esta luz que no no tiene problema de rotación y también tiene un pequeño pequeño ahí a la izquierda lo que es la pequeña de presión así que bueno ya son dos vamos a ver si nos encontramos con el el famoso die break el interior die break que siempre aparece en estas monedas de 5 tengo que encontrar aquí parece que aquí en este lado es donde nos va a dar lo mejor y veanlo ahí y lo volteamos y no no tiene tampoco rotación así que no se le ve doble die ok vamos a voltearla bien no tiene ningún problema de rotación y no se le ve ni el doble die tampoco estuve bueno eso ya será en el sábado en la cacería de billetes les voy a dejar varios links que encontré varias páginas que encontré de información simplemente casi todas las páginas son similares no hay no hay ninguna página diferente todas hablan de los mismos tipos de billetes que pueden ser más más valiosos y y todas se refieren a lo mismo a venderlas en ebay ebay es la plataforma donde ustedes pueden vender sus monedas y sus billetes así que por ahí leí y les digo el la persona este que hizo este vídeo ehh le preguntan pero 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 pues di donde quien las compra donde las compran quien cuando ehh la única plataforma que ustedes pueden bueno yo confío en ebay ok y esta persona ehh les dice offer up les voy a decir que es y ya lo ya lo he comentado anteriormente offer up si es cierto es una una aplicación una plataforma donde se pueden vender las las monedas y billetes lo único malo que tiene esta plataforma vean ahí ya tiene parece que tiene un pequeño die break a la izquierda o es una depresión también lo único malo que tiene esta plataforma es de que ustedes hacen el envío del producto y la persona que lo recibe tiene tres días tres días para decidir si les regresa el producto o se lo queda o sea entonces no lo veo justo porque en ese en ese lapso de tiempo ellos pueden hacer cambio de pues de lo que ustedes manden y regresarles algo diferente ehh no lo he visto no he visto no he visto que haya casos de ese tipo no he visto que alguien diga o en aplicación o en comentarios o en algo que digan vean que golpesote tiene ahí en la cara entonces ehh bueno hasta ahorita ya van como cinco o seis monedas y no hemos tenido suerte ehh no he visto que 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 digan que que hacen eso en esa aplicación pero pues es lo que puede pasar por eso no confío yo en offer up este parece que tiene un golpe ahí en el ojo tiene un porpo le llaman pero ha de ser una mancha de agua entonces ehh pues ustedes también vean visiten la ehh la página de offer up punto com o bajen la la el app bajen la aplicación y entonces es lo mismo es lo mismo que ebay eh tienen que vean eso es un rayón o es un diecrack aquí vamos a ver vamos a verlo ahí a la a la izquierda del del monticelo se ve en no se enfocan que será porque tienen mucho brillo déjenme ver por aquí la y no es solamente un rayón o es un diecrack oh parece un diecrack veanlo oh lo voy a ver perfecto perfecto no o si parece que si es un diecrack pero muy muy delgadito lo que le llaman un hairline como es es que parece un un pelito es bien bien delgadito déjenme revisarlo a lo mejor si era un cabello ah si era era un era un pequeño este un pequeño cabello o algún tipo de de material porque se desapareció ah me emocioné por un momento así que pero vean que rayadas que maltratadas están golpeadas uy vean ese ese golpezote que tiene la palabra liberty en la la arriba de la i y no pues no no hemos tenido suerte con las que tienen rotación no ni diecracks bueno después vamos a ver si tienen diecracks o que otra cosa les podemos encontrar a estas monedas busqué bueno no les dije busqué estaba yo tratando de hacer una demostración con el microscopio que les dije pues que ya lo encontré pero no no me funcionó otra vez la calidad es muy muy pobre es un microscopio que se conecta a la computadora y entonces pues se ve lo que pero la calidad es muy pobre al poner la otra pantallita vean 2021 no tiene la rotación este parece que tampoco tiene problemas de rotación así que pues es decisión de ustedes donde quieren poner sus monedas billetes a la venta o les iba a decir offer up es lo mismo que ibe y que muchas otras aplicaciones mercari no sé no me gusta mercari no me gusta etsy que otra aplicación es mercari etsy y bonanza creo bonanza también es otra aplicación donde venden en todas ustedes tienen que poner alguna si van a vender para hacer envíos tienen que poner un número de cuenta del banco tiene un golpe ahí en el ojo por eso se veía medio rara en el ojo izquierdo de este lado vean ahí cómo se ve entonces todas las todas las plataformas todas las aplicaciones donde se compra y vende tiene uno que poner su información del banco su tarjeta de débito y su número de cuenta del banco para que ustedes reciban el dinero de lo contrario como la aplicación offer up ustedes tienen que vender localmente en cash pero tienen que ser muy muy este cuidadosos acuérdense que ha habido muchos problemas de gente que son asaltadas al momento de usar estas aplicaciones por eso les digo que a mí no me gusta eso inclusive ebay ebay tiene si ustedes venden en lo que se llama free pickup donde la persona tiene que ir hasta ustedes o ustedes tienen que ponerse de acuerdo con la persona para entregar el producto bueno ya casi vamos a terminar y no nos ha salido ninguna con rotación entonces la aplicación ustedes tienen que tener la aplicación en su celular ambos tienen que tener la aplicación en su celular porque cuando ustedes van a recoger el producto tienen que escanear un código que les dan y eso es prueba de que recogieron el producto porque la persona pues ya se desliga de ese problema entonces una vez que la persona pasa por el producto ustedes hacen la aplicación teléfono con teléfono y entonces ya este se registra que el producto fue este pues fue recogido por el cliente el que lo compró así que es no es fácil no es fácil bueno yo digo que no es no es fácil yo lo he hecho es fácil pero para muchos pues no es no va a ser muy fácil hacer este tipo de de pues de compraventas porque muchos pues la verdad no quieren poner su información del banco o información personal porque en ebay se pone la información personal tanto la dirección de la casa el número de celular o teléfono y pues la la información del banco y pues muchos no quieren compartir esa información así que ya saben quieren vender o pues a mi no me molesta que que pongan ahí sus cosas a la venta en 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 los comentarios solamente pues ustedes son responsables tanto el que compra como el que el que el que quiere vender le digo yo no soy como otros canales que que no quieren que se anuncie otro canal que no quieren que se que se haga propaganda de de ningún tipo entonces todo esto es un un servicio público todo esto es no es privado para eso es ahí está el el este el famoso último coleccionista que se dedica a hacer subastas y para pues para mí en es pues no es justo pero también las personas que que se dedican a a comprar esas subastas no se no se detienen a aprender un poquito para ver que pues los están estafando así que para evitar que los estafen hay que aprender hay que hay que ver mucha mucha información antes de comprar hoy salen a la a la venta los los american eagle el segundo año el segundo año el primer año fue el pasado 2021 donde salió el tipo 2 type 2 american silver eagle y hoy sale otra de de las de las monedas es el american silver eagle uncirculated y el proof creo el proof ya salió creo yo compré dos creo y pues como no tengo no tengo todos los los que son los los primeros american silver eagle type 1 el primer diseño que salió no las tengo todas y pues es muy difícil porque hay algunos que son key dates lo que son años claves y son muy 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 caros no es difícil de conseguir si los ponen a la venta pero son muy muy caros así que es mejor bueno para mí fue mejor comenzar a coleccionar lo que es el tipo 2 porque tengo el primero y el segundo que salió este año entonces eso es lo que estoy haciendo bueno esta ya es la pues las últimas tres acuérdense por ahí el amigo hernández coins que tiene su canal por ahí deja sus comentarios en mis videos búsquenlo hernández coins se llama él también está viniendo unos proof sets y quizás venda algo más visiten su canal o déjenle preguntas y ya saben hay que averiguar hay que estudiar hay que hacer la tarea hay que entrar más a las páginas de de información imagínense el internet es una herramienta muy muy poderosa y hay que saberla utilizar yo cuando veo por ejemplo les voy a decir veo que hay un billete viejo a la venta y está en subasta y que quizás ya va a terminar la subasta entonces veo que esta persona está pidiendo cinco dólares por su billete ya sea de de japonés o de cualquier nacionalidad entonces yo entro al internet veo ya sea en ebay o en otra o en otra este página la rareza de ese billete y si veo que hay muchos vendiéndolo por quizás el mismo precio entonces no lo compro no lo compro y digo es algo regular es algo normal existen muchísimos y no lo voy a comprar pero si veo que son muy pocos los vendedores y de repente veo uno que lo está vendiendo en 20 dólares y otro más caro en 30 entonces si me animo a comprar algo pero pues siempre hago un poquito más de búsqueda para así saber qué es lo que estoy comprando entonces ya les dije la subasta yo no sé si esta persona que tiene el conejito de la buena suerte que sale ahí con su cuechito de alguna manera le han dicho algo o no sé qué pasó el último video que puso fue que se iba de vacaciones y entonces dejó de hacer videos se quejó que se 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 des de sus de sus ¿cómo se dice? que se que se desescribieron de su de su canal una palabra que no la puedo pronunciar creo entonces pues la razón pues él mismo provocó me imagino que él mismo provocó que se hayan salido de su de su canal entonces porque les digo esto se trata de ayudar no de perjudicar eso mismo le va a pasar a al último coleccionista aunque tiene muchísimos porque él paga para que para que una compañía le gane este aunque está prohibido por youtube para que una compañía le traiga este suscriptores entonces de esa manera pues se va haciendo más grande su canal porque pues youtube es lo que hace les paga a los que tienen miles y miles de suscriptores y aparte los 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 anuncios y muchas otras cosas así que sigan haciendo averiguaciones sigan buscando todo tipo de información siempre que me dejan una pregunta siempre trato de responderles no quiero ser negativo siempre pues les trato de decir la verdad porque pues no soy de los que dicen así te vas a ser rico o con esta moneda te vas a ser millonario por ahí hay otro canal que inclusive no sabe ni escribir Abraham Lincoln entonces esos son canales que se dedican a lo mismo hacen sorteos cada semana regalan el día de las madres el día de Independence Day y todo eso pero pues no se trata se trata de seguir aprendiendo no de pues esto es algo que que a mí me ha gustado y que quiero que que pues muchos quizás lo aprendan pero bueno es difícil como les digo es un trabajo de tiempo completo tanto eso de las cacerías como pues buscar los billetes y ya saben los billetes gemelos que es lo que está Trending dice ahorita eso es lo que está comprando y pues los fans así que busquen busquen todo busquen y pues asegúrense de que es legítimo lo que están comprando y legítimo lo que están encontrando así que cualquier pregunta ya saben feliz tarde youtubers de que